Hoy los días cuento con las manos Sin creer que es el fin Atardecer es con la suerte La suerte de coincidir En este viaje aprendí Lo que realmente es vivir Seguiremos cruzando fronteras Sé que nunca habrá un fin Regresar el tiempo y volver A encontrarnos Tan simple decir Me quiero quedar aquí Y ahora que coincidimos así Es aquí Cada paso es un recuerdo Sin fin Que viví Me llevo todo Siempre dentro de mí Pito mayo moverles Simple decir Mi corazón dejé aquí Oh 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 Me llevo todo, me llevo nada, es una situación extraña Me llevo todo, me llevo nada, me voy con la cara pintada Y ahora que coincidimos así, es aquí Cada paso es un recuerdo sin fin que viví Me llevo todo, me llevo nada, es una situación extraña Me llevo todo, me llevo nada, esto aquí no acaba Me llevo todo, me llevo todo, me llevo todo, me llevo nada, esto aquí no acaba